La realidad a la que nos enfrentamos es una realidad líquida, una realidad cambiante, desafiante, una realidad que requiere respuestas de otro tipo. Respuestas desde la persona, desde la sociedad, desde la política, pero desde luego también desde la empresa. Las empresas deben tratar de adaptarse a esta nueva con flexibilidad, con otro tipo de políticas. La flexibilidad creemos que ha llegado para quedarse, flexibilidad organizativa, la movilidad, pero sobre todo la flexibilidad a la hora de entender el trabajo y los horarios. Y por ello recomendamos que las organizaciones implanten planes y programas de flexibilidad y de conciliación. En 100 días hemos demostrado que somos capaces de hacer los cambios que veníamos proyectando los últimos 10 años. Yo haría un llamamiento a no perder la inercia y a seguir aprovechando la oportunidad para acelerar un cambio organizativo hacia nuevas formas de trabajar, más flexibles, más innovadoras, más productivas, más rentables y por supuesto que ofrezcan un mayor bienestar y una mayor conciliación. Desde Atrevia, como siempre, la comunicación interna es una gran palanca para propiciar ese cambio cultural. Desde Atrevia, como siempre, la comunicación interna es una gran palanca para acelerar un cambio cultural.